Vamos a cambiar de tema, le cuento que con mariachis, decenas de músicos le rindieron un merecido homenaje a Chabela Vargas, tras pasar a mejor vida, tras su muerte. Con canciones tradicionales, las bandas de mariachis despidieron a Chabela Vargas, una de las artistas más importantes del género de la música ranchera, que falleció a sus 93 años de edad, justamente ayer. Vargas murió en un hospital de Cuernavaca después de sufrir varias complicaciones pulmonares, renales y cardíacas. Su muerte fue confirmada en su cuenta oficial de Twitter, conocida como Chabela. Chabela fue una artista carismática, poseedora de un gran talento y una gran voz, sin igual para cantar rancheras tradicionales, también boleros y, como no, corridos. Originalmente nacida en Costa Rica, Vargas se trasladó a México en su adolescencia para seguir su carrera musical, pero no fue hasta los 30 años de edad que se convirtió en una cantante profesional amada, no solamente por los mexicanos, sino en toda Latinoamérica. A continuación, le voy a presentar una de las raras, escasas entrevistas que concedió en los últimos días, en los últimos días en vida, Chabela Vargas también va a hablar su representante. Escuchemos. En la casa de la tía Lorca, ahí pasé días soñando junto con el poeta a qué horas volvería a hablar de lo que no pudo ser desde antes de nacer. Murió con una gran paz y su última frase fue, me voy con México en mi corazón. ¿Qué tal, eh? Que descanse en paz, Chabela Vargas.